Bueno, en el video anterior quedaron sueltas algunas preguntas sobre los idiomas que se hablaban en el actual territorio ecuatoriano antes de las conquistas Inca y también Española. Así que vamos a tratar de hablar un poco de este tema de la manera más didáctica posible porque es bastante complicado. Y bueno, para ser lo más didáctico posible, traté de armar una tabla en Excel en mi computadora, así que se las voy a mostrar. Y bueno, vamos a empezar diciendo que partiremos de diferentes familias de las que provienen o diferentes troncos de los que provienen los lenguajes que se hablaban en el territorio del actual Ecuador. El primero es el macrochipcha, que es este de aquí, que tiene varias subfamilias. Las otras son las lenguas jibarohanas, que tiene igualmente varias familias. Y las otras, las macrotucanas y unas lenguas que son aisladas, es decir, que no se sabe de dónde provienen realmente o cuál es su tronco. Bien, empezamos con las que ya habíamos hablado en el video pasado, que son las barbacoanas, que pertenecen a la familia macrochipcha. La familia macrochipcha trata de agrupar de alguna manera a todos los lenguajes que son de lo que actualmente es el norte de Sudamérica, de Mesoamérica y del Caribe, que tendrían un origen común en las lenguas chipchas precisamente. Pero hay que tomar en cuenta que todas estas, de todas maneras, siguen siendo teorías y que no son completamente aceptadas esas agrupaciones, debido a que por allí todavía hay muchas investigaciones, como les dije en el video pasado, básicamente. Parte de estas familias de la macrochipcha en el actual territorio ecuatoriano serían las que provienen de la lengua barbacoana, de las lenguas barbacoanas, esta subfamilia, que serían el safiki, que está en la zona de Santo Domingo de los Colorados, Manaví y los Ríos. En la actualidad solamente sigue estando en la zona de Santo Domingo. El chapalachi o cayapa, que en la actualidad solo se habla en la zona de Esmeraldas, pero que se sabe que también se extendió por el norte de Manaví. El Aguapit o Sindaguá, que se habla en la zona norte de Esmeraldas y en el sur de Colombia. El catame o esmeraldeño, que también se le conoce como atacames, que se hablaba en la zona del centro de Esmeraldas y en el norte de Manaví. Luego tenemos el chono, que es una zona probablemente la más extensa de lo que fueron las nacionalidades indígenas previo a la llegada de los incas, que estaba en toda la zona interior del litoral, es decir, en estas grandes sabanas y las zonas montañosas del interior, que son las actuales de Esmeraldas, Santo Domingo, los Ríos, Manaví, Guayas y el Oro. Luego tendríamos en la zona de la sierra a los pastos, que están en la zona de Carchi, y que se ha estudiado varias de sus topónimos, que es la manera regular en la que se puede buscar de dónde proviene, hasta dónde y desde dónde se utilizó una lengua. Y por ejemplo, se sabe que las palabras terminadas en Er y en Es, pues son típicas de esta lengua. Por ejemplo, en Er Mayasquer, el río Mayasquer en la provincia del Carchi, y el Es en Ipiales, que sería el norte de Colombia, que está relacionado también con la cultura de los pastos. Luego tendríamos la de los Caras, que estaría ubicada en lo que ahora son las provincias de Imbabura y el norte de Pichincha, y sus terminaciones se pueden encontrar, por ejemplo, Enki, Cochasquí, Pomazquí, Atuntaki, Caranqui y el mismo Quito. En Piro, por ejemplo, Pimambiro o Tumbambiro, y en Vuela, Alabuela y Natabuela. Luego tenemos a los Pansaleos, la lengua Pansalea, que se hablaba en Pichincha, Cotopaxi y Tunguragua, que sus palabras terminan, por ejemplo, en Aló, como Ilaló o Mulaló. En Leo, por ejemplo, Pelileo y Tizaleo. Y en Agua, por ejemplo, Cutuglagua y Tunguragua. Y luego tendría una nueva subfamilia, que se cree que podría provenir también del Macrochipcha, que serían las meridionales, es decir, las del zona sur de la sierra. Por ejemplo, en este grupo están ubicadas, por ejemplo, la lengua Cañari, que se hablaba en Cañara, Suayichimborazo, y que tiene terminaciones comunes, por ejemplo, con el Deleg, como en Chordeleg o en Guapondeleg, que es como se llamaba antes a toda la llanura donde hoy se asienta Cuenca. Cai, que se utiliza generalmente para los ríos, porque ese es su significado, el de Río, como Yanunkai, y el de Turo, por ejemplo, Molleturo. Luego vendría la lengua Purugua, de los Puruguaes, que se hablaba en Chimborazo, Tunguragua y Bolívar, que tiene diferentes terminaciones de los apellidos. Por ejemplo, tenemos la terminación Cela, del famosísimo apellido Duchisela. Luego tenemos los Xi, por ejemplo, de Pichigxi, perdón. Luego tenemos los Tus, por ejemplo, de Guasuntus. Luego tenemos los Bug, por ejemplo, en Tulubug. Y Calpi, por ejemplo, en Sicalpa y en el mismo Calpi. Y en esta misma familia meridional también se encuentra, al menos según algunos estudiosos, algunos historiadores y lingüistas, también la lengua de los mantas. El manteño o manta que se hablaba en Manaví y en Santelena. Cuyas terminaciones, por ejemplo, Bi, son bastante comunes, como Cansebi y el mismo nombre de la actual provincia, Manaví. Iche, de los famosísimos platos de Manavitas, por ejemplo, el Pechiche, el Corviche y el Ceviche. Y Pató, por ejemplo, Charapotó. Aquí también algunos ubican a las lenguas de los Huancabilcas, que se ubicaban en las actuales provincias de Santelena, Guayas y Manaví. De esto, lamentablemente, no hay muchos vestigios documentales de los que se puede hablar sobre cuáles eran las terminaciones que nos dicen que esta lengua de dónde a dónde se hablaba con exactitud. Así que está un poco perdido el tema en ese asunto. Y aquí también se incluirían la lengua puná, que se hablaba en las costas de las provincias de Guayas y el Oro. Todas estas se cree que podrían vendir de la macrochicha, pero aclaremos también que las meridionales, de alguna manera, se cree que también pueden tener un origen aislado. Luego vendríamos con las jibaruanas, que tienen su origen en la zona, digamos, de la Amazonía sudamericana, que se dividen en dos ramas aquí en el Ecuador. La una es la jíbaro, que vendrían a ser las actuales lenguas chuarchicham, que se habla en Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Y la chuarchiwiar, que se habla en Pastaza y Morona, Santiago. Y la del sur, que vendría a ser la de la zona de Loja, que era el idioma palta, que se hablaba en Zamora, Chinchipe, Loja y el Oro, en una franja bastante extensa. Y el malacato, que se sabe que en el siglo XVI todavía se hablaba en una zona aislada al sur de la ciudad de Loja. Y luego vendrían las familias del macro Tucano, que la parte del Ecuador, pues, pertenecería a la subfamilia del occidente, en la que se ubican las lenguas Siona, de la provincia de Sucumbíos, y la secoya, de la provincia de Sucumbíos y Napo. Y aparte, hay dos lenguas aisladas, en las que también se podría incluir, y como les dije, a las meridionales del macro Chivcha. Estas lenguas aisladas, que no se sabe si tienen un tronco común con alguna otra, porque no se ha encontrado. Estarían el lenguaje Kofán, de la provincia de Sucumbíos y de Napo, y el lenguaje Wao, también conocido como Waorani, de las provincias de Napo, Orellana y Pastaza. Y bueno, con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través de los lenguajes que se hablaban en el territorio, antes de las invasiones rincas y españolas. Así que vamos a ver qué opinas al respecto. Te leo en los comentarios. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.